¡Vamos! En una timba rigurosa, en San Nicolás, me volvó En una timba rigurosa, en San Nicolás, me volvó En una timba rigurosa, en San Nicolás, me volvó En una timba rigurosa, en San Nicolás, me volvó Y oí una voz que gritó Oh, mi comadre, abuela, don Jardín, compadre Crecí que no era otra cosa, nacida en el agua ardiente En un marco de todos, nació con piel Oh, mi comadre, abuela, don Jardín, compadre 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!